qué bueno mis estudiantes cómo se ponen a practicar aunque yo esté aquí excelente lo que les dije está cayendo una tormenta no se preocupe de hecho podemos tomar vacación lo que pasa es que después se me hace un solo rollo así que no si yo puedo dar la clase la doy sinónimo y ahorita les estoy gritando creo yo que les estoy gritando pero es porque está lloviendo horriblemente fuerte guys anyway si vamos a ir a practicar y qué bueno que ya habían tomado iniciativa me encanta eso que sean mis alumnos con iniciativa let me see let's go let's go let's go let's go let's go let's go Gracias. Sara. Hello, Sara, 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 Sara. Gracias. 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 Gracias.